Bueno, queremos conocer cuál es la situación de los exportadores cochabambinos, cómo está este sector. En cinco meses de pandemia, de por medio con bloqueos, estamos en contacto con el señor Víctor Hugo Villarruel, gerente de Cadexo. Víctor Hugo, bienvenido a La Revista. ¿Cuál es la situación actual de las exportaciones de este sector en Cochabamba? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Realmente es un... Gracias por el espacio. Y bueno, comentarles a la población en general que, bueno, obviamente el sector exportador es seguramente uno de los más damnificados con toda esta compleja situación en la cual justamente nos ha tocado vivir. Hemos tenido caídas consecuentes a partir justamente del inicio de la pandemia, que justamente llegaba más o menos a una tendencia de un 50% en comparativo de lo que justamente son las exportaciones reportadas hasta julio del año pasado. Esta situación se ha venido dando de forma permanente. Es un momento muy complejo donde la alta incertidumbre que se tiene en el mercado internacional también es afectada no solamente por las características propias de la pandemia a nivel local, sino también por esos conflictos sociales que también hemos vivido tanto en octubre como también hace unos días. Esta situación enmarca una compleja situación justamente para todos nosotros. Los daños son realmente complicados porque definitivamente ustedes podrán entender que el sector exportador con el alto grado de formalidad que tiene justamente en este momento, las dificultades que tienen a nivel justamente de la competitividad que de alguna forma conlleva las características propias de nuestro país han generado que nuestras exportaciones vayan cayendo. Entonces realmente es un momento muy, muy complicado. Bueno, vamos a hablar en términos ya económicos de ingresos. En relación al año pasado, hasta esta fecha, Víctor Hugo, ¿en qué medida ha caído el tema de exportaciones de Cochabamba, de los productores cochabaminos, de los empresarios del medio? Insisto, en ese comparativo con la gestión pasada. Lo que nosotros podemos hacer es hacer una pequeña diferenciación entre lo que nosotros llamamos productos tradicionales y los que no son tradicionales. Evidentemente la Cámara de Exportadores principalmente representa al sector exportador cochabambino no tradicional. Hablamos acá aquel que justamente genera cierto valor agregado en la oferta exportable que justamente puede desarrollar. En este sentido y de forma muy clara, a julio del año pasado, que justamente es la estadística última que nos brinda el INE, tenemos una caída en el volumen de las exportaciones en el sector no tradicional, solamente cochabambino, del 53.12% en comparativo a julio del año pasado. En términos justamente de valor, tenemos una caída que llega al 11.37% en lo que respecta justamente a la caída del año pasado. Vale la pena resaltar que en términos generales, un día que nosotros no podamos transitar, un día que nosotros no podamos de alguna forma realizar nuestras exportaciones, tenemos casi una, o sea, tenemos un perjuicio importante de cerca de medio millón de dólares solamente en el sector no tradicional. En lo que respecta al sector tradicional, donde incluimos minerales y todo lo demás, tenemos una caída de cerca del 10.06% en términos generales comparativos con el año pasado. Esta es una situación muy compleja, como ustedes podrán ver en términos de volumen, que uno caiga cincuenta y tantos por ciento es algo muy complicado. Tendremos que ver qué es lo que va a pasar en agosto y en realidad lo que nosotros también debemos medir es qué es lo que va a pasar de aquí a seis meses, un año, porque los contratos a nivel internacional no se miden de forma mensual, sino realmente las repercusiones las vamos a poder entender seguramente unos seis meses a un año, que son los plazos normales de entrega que nosotros tenemos. Víctor, ¿en qué medida puede ir mejorando la situación? Habida cuenta de que ya estamos con una cuarentena flexible en el departamento y en casi todo el país, por un lado, se han levantado las medidas de presión que también, obviamente, y en medio de la pandemia, lo decíamos, han afectado mucho al sector exportador. Obviamente ese es el escenario propicio, ese es el mejor escenario que en este momento podríamos tener. Sin embargo, eso debemos añadir que debemos entender que el sector exportador ha sido golpeado de forma importante. Nosotros necesitamos en este momento el apoyo justamente a nivel de mejorar nuestros complejos productivos, nuestras operaciones productivas, desde una perspectiva de competitividad. Necesitamos que el Estado nos pueda coadyuvar a generar justamente mejores condiciones de competitividad hacia lo que es básicamente nuestra oferta exportable. Debemos entender que a nivel justamente global, esta pandemia ha generado distintas distorsiones en lo que son los patrones de consumo a nivel internacional. Muchos de los productos que normalmente o que podrían eventualmente haber sido comercializados no solamente desde Bolivia, sino desde distintos mercados, pueden verse afectados por los patrones de consumo que se van a desarrollar a nivel global. Es un poco complicado en este momento predecir lo que puede suceder. La realidad es que las tendencias han generado que el consumo vaya a lo que son los servicios o productos de la canasta familiar, los productos básicos a nivel también internacional, productos de la industria química, productos entreprontos sanitarios, que son los que de alguna forma han tenido una menor caída a nivel comparativo con los otros sectores. Sin embargo, como bien decía, hay una alta incertidumbre sobre lo que realmente pueda pasar. Necesitamos en este momento el apoyo no solamente de las autoridades nacionales, sino locales y en realidad de la población como tal. Afectos de que se pueda entender de que el sector exportador es el sector que de alguna forma genera las divisas, ingresa divisas, genera trabajo en este departamento, en este país, y realmente tiene que ser apoyado. Entendemos que es un momento muy complejo, entendemos que las situaciones locales definitivamente nos pueden coactivar a empezar a trabajar, pero realmente estamos dispuestos a, y estamos de alguna forma, tenemos que ver qué es lo que va a suceder a nivel internacional. Ahora, Víctor Hugo, ¿de qué manera, cómo puede ayudar al Estado? Porque hablan ustedes de un apoyo gubernamental, de un apoyo del Estado, precisamente a este sector. ¿Cómo lo puede hacer? ¿En qué términos? Estamos hablando de una inyección económica, ¿necesitan recursos o una suerte de política que también favorezcan al sector? Bueno, básicamente hablamos de distintas políticas, hablamos de políticas de apoyo en términos de promoción de las exportaciones, por ejemplo, hablamos en temas de la consideración de lo que puede ser un tipo de cambio que se pueda adecuar a la realidad justamente que se tiene a nivel nacional. Entendamos, por ejemplo, que en el tipo de cambio nosotros, como Bolivia, definitivamente tenemos un tipo de cambio que ha sido estable durante ya muchos años, y justamente distintos países vecinos con ofertas exportables similares han ido de alguna forma subiendo, bajando su tipo de cambio en función de la competitividad de su oferta exportable, cosa que no ha sucedido en el sector exportador cochabambino, o en tal caso en Bolivia, perdón. En ese sentido, lo que nosotros necesitamos y hemos ido trabajando, tenemos varias propuestas inclusive a nivel de la Cámara Nacional de Exportadores, a efectos de ya encontrar algunos mecanismos que nos permitan de alguna forma considerar algunas preferencias, por así decirlo, en términos de tipo de cambio, en términos de promoción de exportaciones, en términos inclusive de incentivos y acceso claro a lo que son justamente los créditos para poder mejorar nuestras operaciones a nivel comercial y productivas, entre otras acciones. Entonces, es un momento en el que tenemos que ir de la mano justamente con las distintas autoridades a mejorar, insisto nuevamente, la competitividad de nuestro sector. Don Víctor Hugo Villaruel, gracias por haber atendido nuestras consultas hasta cualquier momento. Un gusto saludarlos y que estén muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias una vez más al gerente de Cadexo que nos ha pintado un panorama en torno a este sector, el sector exportador también muy golpeado por la pandemia y también obviamente por los bloqueos que han golpeado mucho en la economía de este sector.